Se suspendieron las reuniones del COE a propósito de los casos de zika y dengue presentes en nuestra provincia. A respecto, el director del Hospital San José de Chincha, doctor Hugo Amán, refirió que los casos han bajado y que en los próximos días se realizará un estudio del índice aédico que será contrastado con los casos sospechosos a fin de permitir una mejor estadística de la real situación que atraviesa Chincha. El tema del brote del zika, ya los casos son muy esporádicos, a la semana son cinco casos, esto implica que hay que replantear la intervención. Una cosa es cuando estás en un brote en plena efervescencia, tienes una intervención que tiene que ser muy agudo, muy fuerte, y otra cosa es que ya en una situación en la cual los casos son esporádicos, manejamos un caso al día, dos casos al día, ya no puedes hacer la misma intervención, tienes que identificar el caso y solamente hacer los cercos epidemiológicos, porque hacer la fumigación que veníamos haciendo, digamos, así como se dice, al 100%, es un costo muy alto que estábamos pagando para matar, digamos, unos cuantos zancudos que estaban volando, transmitiendo enfermedad. Entonces hemos quedado con un análisis que se ha hecho a nivel de la direza, a nivel regional, es calmar un poco la intervención, no es que nos estamos desentendiendo, es primero tenemos que saber dos cosas, cómo estamos en índice aérico. Todavía existen zancudos que están transmitiendo y la única manera de saber es interviniendo con personas para que levanten el índice aérico. Por lo menos eso va a suceder en 10 o 15 días, vamos a tener índice aérico de todo Chincha. El índice aérico, acompañado de los casos sospechosos, porque están apareciendo casos sospechosos, un caso, dos casos al día, ver de dónde vienen y entrar a fumigar ahí. Entonces las fumigaciones van a ser focalizadas, ya no van a ser con máquina pesada, que es así, a diestra, a siniestra, que nebulizamos toda la región, perdón, toda la provincia. Y el control arvario, vamos a tener que hacerlo igual, todos, pero como les digo, este personal que está ahorita dirigido a hacer control arvario, lo que se va a hacer es hacer índice aérico. Tenemos que conocer el índice aérico, si no sabemos el índice aérico estamos a ciegas. Claro, cuando estás en brote no necesites índice aérico, porque en todo sitio hay cantidad de zancudos. Doctor, en estos momentos, a este día 21, perdón, 20 de junio, ¿cuántos casos tenemos actualmente? Casos, son, SICA, 4.170 casos de SICA y unos 750 casos de dengue. ¿Confirmados? Confirmados, en dengue hay 103 casos confirmados y en SICA hay un promedio de 180 casos confirmados. ¿Chicungunya no se ha presentado? Chicungunya no se ha presentado, pero en ICA hay casos probables que están en evaluación. ¿En qué distinto sea la incidencia? La mayor incidencia es Pueblo Nuevo, que está, digamos, en primer lugar y en segundo lugar Chinchalta. ¿Pero todo esto está controlado ya? Sí, está, como le digo, ya la cantidad que manejamos, ahorita, como le digo, estamos manejando un caso, dos casos al día. Entonces, la intervención ya no puede ser la misma, ya no puedo salir a las calles a fumigar todo, porque yo lo que tengo que identificar primero es dónde está el caso y hacer cercos con ellos, ¿no? Y bueno, el clima está ayudando bastante, está bastante ya la reproducción y el tema de cómo se replica un zancudo es lento, ¿no? Esto, ahorita con el frío va a ser más lento, pero en agosto, septiembre, otra vez comienzan a activarse y a ser más rápido. ¿Ustedes no van a bajar la guardia? La idea es eso, pero para yo no bajar la guardia necesito saber cómo está mi indiciático. Bueno, a los que vienen de los municipios es que hablen con sus alcaldes y que programen presupuestos para el año 2018, porque, quieras o no, vamos a tener que intensificar y si es que hubiera un brote, tener recursos inmediatos. ¿Qué ha pasado ahora? Si es cierto, hubo el brote y el recurso llegó un poquito, casi un mes después. Entonces, en todo ese mes solamente nos reuníamos para ver cómo matábamos en algunos sitios lo que podíamos con motomochila, ni siquiera teníamos termonebulizadora. Entonces, lo que he tomado la decisión hoy día y hemos tomado es levantar ya las reuniones del COE, porque ya no tiene sentido tener una reunión en la cual solamente participa el sector salud. Y es cierto que ya también en el hecho de que ha bajado la casuística, salud tiene que sentarse, analizar el contexto y plantear cuáles serían las nuevas estrategias que hay que trabajar con los gobiernos locales.